Buenas tardes a todos, en primer lugar, anunciar que desde hoy ya está disponible la tienda del club, el enlace estará en la página web oficial y de hecho ya está puesto. Y bueno, pues nada, a partir de hoy se puede efectuar compras a través de internet, realizar el pago y todo lo que se debe hacer a través de una compra online. Esta tienda online la verdad es que llega un poco después de tanto tiempo, pero la tenemos y es lo importante y seguir mejorando y siguiendo haciendo cosas nuevas. Bueno, se obtendrán los descuentos. Sí, sí que en principio el descuento, vamos, te digo que se aplicarán los descuentos de promociones, ¿vale? Sí que el socio no se podrá efectuar mediante pago online, puesto que para demostrar ser socio o no socio es un problema en ese tema, así que eso solo se hará en la tienda oficial del club. Sí que es verdad que la opción de serigrafiado aún no está disponible, pero en breve se pondrá disponible para el cliente. Tenemos datos pasados para valorar esa pregunta que me has hecho, entonces, pero esperemos incrementar de una forma importante la venta. Claro, pues hay mucha gente de fuera, verdad que no sabía un poco cómo comprar, siempre estaba en el teléfono, email y sé que perdíamos bastantes clientes, pero por ese tema que esperamos solventarlo ya. Primero vamos a crear un abanico de un catálogo de productos en las que se va a ampliar de forma considerable, tanto productos de estilo como merchant y la entrega en los plazos se van a reducir. A partir de junio no solo espero tener una tienda online con más productos y más calidad, sino una tienda física, una tienda oficial del club con bastantes más productos y bueno, si hay algún encargo que requiera plazo o bien la serigrafía, esperemos que sea instantánea, no se tenga que esperar que tengamos nuestra máquina y sobre las marchas no la podamos llevar la camiseta con el nombre que queramos. Y me iría a junio, estoy seguro. Bueno, en primer lugar, tengo que empezar hablando de M2A, primera persona de Paco Pabalajar, agradeciendo muchísimo las dos temporadas que lleva con nosotros, el apoyo que ha mostrado estas dos temporadas que sigue mostrando actualmente y que estoy seguro que seguirá mostrando en un futuro. ¿Vale? El hecho de que no vemos M2A para la temporada que viene no va a disminuir su apoyo personal o empresarial de su firma. En segundo lugar, anunciar que para la temporada que viene hemos llegado al acuerdo con Mercury en firma establecida en Zaragoza, viste varios equipos, entre ellos el Zaragoza de la misma división de la nuestra y el acuerdo será para la temporada que viene y otra más. ¿El por qué no se continúa con M2A? O sea, tenemos varias propuestas, no solo de M2A, tenemos, hemos tenido seis, siete o más propuestas encima de la mesa, se han valorado todas y desde el club se ha decidido que lo mejor para el Real Jaén ha sido coger la opción que presentó un Mercury. Digamos, arraigado mucho aquí en Andalucía, ¿no? Entonces vemos que tiene un potencial también importante y, bueno, principalmente por eso, porque es un equipo arraigado, ¿no? Importante. En principio el precio para la temporada que viene va a ser inferior, el de este año, rondará, todavía no está fijado, ¿vale? De forma definitiva, pero rondará en torno a los 40 euros. Bueno, vamos a cambiarla, va a ser una diferente tela, la de la camiseta del año que viene, se van a incluir bordados, varios, bordados, y en fin. ¿O sea que volvemos al escudo bordado? El escudo va a cambiar, no voy a decir si va a ser bordado definitivo, una parte bordado, pero va a cambiar. Sí que va a llevar otro bordado, la camiseta, no va a ser sublimada como este, este año es totalmente sublimada, la temporada que viene, pues habrá una parte sublimada, otra tal, otra, será otro tipo de tela, habrá diversas telas en la camiseta, habrá varios bordados, fin. Bueno, Mercurí, Mercurí a nivel, es española, de Zaragoza, y a nivel nacional siempre hemos estado trabajando con la base, es decir, ahora es cuando se está moviendo el coger equipos de primera, segunda, pero siempre hemos estado con los colectivos. Y bueno, es una empresa familiar, muy seria, y bueno, cada vez está cogiendo más posición en el mercado de deporte. Gracias. Gracias.